Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Vamos a hacer esta preciosa orquídea sencillísima de hacer. La hoja la encuentran en clases de bordado y crochet. Esta orquídea la voy a subir a tutoriales random. Clases de bordado y crochet es nuestro nuevo canal que tenemos de crochet. Y le pusimos clases de bordado y crochet porque también tenemos ahí unas cositas de bordado. Los invito a que visite nuestros canales nuevos, clases de bordado y crochet, reflexiones de la palabra de Dios y bisutería artesanal Regis que le pusimos el nombre de bisutería por si no lo encuentran por ese nombre. Y, claro, bienvenidas y bienvenidos a tutoriales random. Comenzamos. Estambre bebé, alambre galvanizado delgado y alambre de cobre. Comenzamos. Vamos a necesitar estambre bebé, tijeras, gancho gancho con el que ustedes acomoden a trabajar. Alambre floratel las pinzas para cortar el alambre, las tijeras y unos seguritos por si los necesitamos. Bueno, yo voy a empezar con el hilo rojo. Vamos a retirar todo esto. Voy a empezar haciendo 10 cadenas. Quiero darles muchísimas gracias por todo el apoyo al canal. Suscríbanse. Es gratis. Hay mucho que ver aquí en el canal. Los invito y las invito a que se suscriban a nuestros canales nuevos que tenemos. Tenemos clases de bordado y crochet, reflexiones de la palabra de Dios y también bisutería artesanal Regis. que es bisutería, que le cambiamos el nombre. Y este es tutorial de rondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya que yo tenga estos 10 A ver 10 Voy a bajar Voy a dejar 1, 2 y 3 Voy a dejar 1, 2 y 3 Este, aquí en el tercero 1, 2, 3, 4 Entonces voy a hacer 11 Uno más Ya que yo tenga esto Voy a bajar Con punto raso O punto deslizado En cada cadena En cada cadena Voy a bajar así En cada cadena Aquí está ya la última Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y voy a volver a bajar Como aquí En cada cadena Punto raso O punto deslizado Como ustedes lo conozcan A ver Aquí lo vamos a deshacer Porque Quedó mal Bueno pues se le hizo ahí Un pequeño Atascón Bueno pero Ahorita lo tenemos que Que arreglar Vean que aquí se me hizo Un este Un nudo Ahí está Dijimos que íbamos a hacer 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 8 Voy con punto deslizado En cada cadena Esto que estamos haciendo Es el centro De una orquídea Me pregunta Una chica Que por qué tejo Con un gancho Tan delgado Que creen amor Es que yo me acomodo Mucho con los ganchos Delgados Con los ganchos gruesos No me gusta tejer Ya que yo lo tenga así Regreso aquí Para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cadenitas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Y regreso nuevamente Con punto deslizado En cada cadena Vean este hilo Me está haciendo Este Trabajar Un poquito más No sé qué pasa Con este hilo Es que se abre Se abre el hilo Y cuesta Un poquito más Pero bueno Ahí ya estamos Intentando Trabajar Con él En cada cadena Punto deslizado El centro Siempre es Un poquito más Laborioso Amores Pero Van a ver El resultado Tan maravilloso Ahí está Regresamos aquí A donde está El seguro Con punto deslizado Con punto deslizado Amores Con punto deslizado Con punto deslizado Ahí está Cuatro Ya que lo tengamos así Vean la forma que queda Bueno Vamos a empezar a trabajar Voy a hacer Una cadena Una cadena Y voy a trabajar Uno, dos, tres Medios puntos Uno, dos Y tres En cada cadena Uno En cada cadena En cada cadena En cada cadena Tres Ahí está Voy a hacer Uno cargado Y en la cuarta Y en la cuarta cadenita Que es aquí Lo pasamos todo Voy a hacer Un macizo A la cadena Que sigue Que es macizo Vareta Como ustedes lo conozcan Yo los conozco Por macizos Varetas Les dicen Las personas españolas Ok Y aquí estamos En México Este se llama Macizo Aquí en México Bueno Ya que yo tenga eso Voy a hacer Dos dobles En la cadena Que sigue En el mismo lugar Voy a hacer Tres dobles Aquí Bueno Ya que lo tengamos así Voy a hacer Una cadena Y voy a trabajar aquí El primero Uno Y dos medios puntos Voy a trabajar Tres medios puntos Uno Dos Y tres Uno Como este hilo Se abre Tengo que ir Pasándolo Con mucho cuidado Dos Y tres Aquí está Y voy a hacer Tres medios puntos Más Aquí Uno 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 Dos Tres Uno Disculpen por mis perros Dos Es que están ladrando Tres Voy a hacer Un macizo A la cadena Que sigue En cada cadena Estamos trabajando Medio punto cargado Lo pasamos Ahora Hacemos Un macizo Voy a hacer Dos Aquí Pero Los vamos a hacer Cargado Doble En el mismo lugar Voy a hacer Tres Dobles Aquí A la cadena Que sigue En el mismo lugar Tres Tres Voy a hacer Otros tres En el mismo lugar Otros tres Dobles Si ustedes gustan Hagan los flojitos Dos Y tres Hay este hilo Por dios Santo Ya lo vamos a pasar Así Y volvemos A repetir Este paso Acá Hacemos dos En la cadena Que sigue Donde Donde mismo Hacemos un macizo Que es una vareta Para las personas Que me piden Que diga Que se llaman Varetas Bueno Aquí vamos a tener A todas A todas Las personas Contentitas A ver Que lo metí Aquí En la que sigue Voy a hacer Un cargado Un medio punto cargado Pasamos todo Y voy a hacer En cada cadena Estamos trabajando En cada cadena Uno En la cadena Que sigue Dos Y en la cadena Que sigue Tres Así Y ya que yo Tenga esto Voy a pasarme Para el otro Piquito Voy a trabajar A ver Vemos Vemos En cada cadena Amores En cada cadena Hacer uno Voy a hacer Un punto cargado A la que sigue A la cadena Que sigue Voy a hacer Un macizo Que es una vareta A otra A la otra Cadena Que sigue Voy a hacer Uno doble A la cadena Que sigue Donde mismo Voy a hacer Otro Donde mismo Otro doble Ya que yo Lo tenga Así Voy a hacer Uno doble En la cadena Que sigue Ustedes allá En casa Tejan flojito Para que puedan Ver las cadenas Ya que yo Tenga esto Voy a hacer A la cadena Que sigue Un macizo Que es una vareta A la cadena A la cadena Que sigue Voy a hacer Tres Cargados Tres medios puntos Cargados Así Paso todo En el mismo lugar Voy a hacer dos más En el mismo lugar Dos Tres Me paso Con hacer Dos Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cadenas Y me voy Con punto raso Punto deslizado En cada cadena Yo lo voy a hacer Así Vean Si ustedes lo hacen Con punto Con medio punto Va a quedar Grueso En donde Estamos trabajando Vean Si ustedes Quieren Así Lo pueden Dejar Si no Lo pueden Hacer Con punto Deslizado Yo lo voy A hacer Así Vuelvo A repetir El mismo Paso Acá De este lado Vuelvo A hacer Tres Aquí Mismo Vuelvo A hacer Tres Medios Puntos Cargados Uno Ahí En el Uno Voy a hacer Las cuatro Cadenas Uno Dos Tres Cuatro Regreso Con medio Punto Uno Dos Y Tres Y Continúo Haciendo Los otros Dos Medios Puntos En el Mismo Lugar Puntos Medios Puntos Cargados Uno Y Dos Que ya Son Tres En total Así Ese es El piquito De la Orquídea Vuelvo A repetir Lo mismo Que hice Aquí Lo vuelvo A hacer Acá Hago Un Una Vareta Un Macizo En cada Cadena Voy a Trabajar Voy a Hacer Uno Doble A la Que Sigue Espero Amores Que me Esté Dando Entender Hay Muchas Personas Que Les Encantan Las Orquídeas Como A Mí Y No Importa Aunque Esté Difícil Me Gusta Hacerlas Se Ven Tan Hermosas Cada Vez Que Hagamos Orquídeas Para Un Arreglo Tienen Que Ser De Diez A Veinte Orquídeas Para Un Ramo Ok Yo Nomás Les Muestro Una Pero Esa 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 Voy a Hacer Dos Juntos En La Cadena Que Sigue Dos Dobles En El Mismo Lugar Voy a Hacer El Doble En La Cadena Que Sigue Estoy Batallando Mucho Con El Hilo Amores Pero Estoy Tratando De Mostrarles Un Macizo A La Cadena Que Sigue Un Medio Punto Cargado A La Cadena Que Sigue Paso Todo Y A La Cadena Que Sigue Medio Punto Normal Y Vuelvo A Repetir Este Aquí Este Mismo Lo Vamos A Repetir Acá La Cadena Que Sigue Como Hice Apretado Bueno Pues Me Está Costando Pasar Uno A La Cadena Que Sigue Dos A La Cadena Que Sigue Tres Hago Hago Uno Cargado A La Cadena Que Sigue Hagan Las Cadenas Lojitas Porque Si No Les Va A Costar Mucho Encontrar La Cadena Ok Voy Voy A Hacer Un Macizo A La Cadena Que Sigue Voy A Hacer Los Dos Juntos Dobles Aquí Van Ir Dos Uno En el mismo Lugar Dos A la que Sigue Aquí Van A Ir Tres Tres Juntos Dobles Que En Si Van A Ser Seis Porque Van A Ser Dos Grupos De Tres Uno Dos Y Tres Ya que yo tenga estos tres vuelvo a repetir otros tres dobles en el mismo lugar Otros tres Vuelvo a repetir el mismo vuelvo a hacer dos dobles Con mucho cuidado porque como yo tengo este la cadenita muy cerrada Me está costando un poco de trabajo ustedes allá en casa Dejan un poquito suelto Vean que va a tallar con este hilo por dios Vamos a hacer la vareta El macizo Es que muchas personas me dicen no digas macizo no digas vareta mis amores como como le hago para poder tener contentas a todas bueno voy a hacer aquí el medio punto cargado en la cadena que sigue Y voy a hacer mi medio punto En la cadena que sigue el medio punto Ya que yo tenga esto regreso con uno dos tres medios puntos en cada cadena Uno Uno En cada cadena Uno En cada cadena En la cadena que sigue Tres Y aquí hago dos medios puntos juntos juntos Uno Y dos Y en esta cadena cerramos Y este es el centro de la orquídea Les voy a mostrar una foto Es esta Es esta Bueno A mi me quedo gruesito porque yo utilicé esta hambre bebé Si ustedes utilizan hilaza les va a quedar más delgadito Bueno Aquí ya tenemos ya El centro de la orquídea Si ustedes quieren ponerle alambre Se lo van a tener que poner aquí Cada vez que pasemos el alambre tiene que ser con mucho cuidado Si le quieren poner alambre desde el principio Es un trabajo un poquito más difícil Yo siempre se los pongo así Para que ustedes allá en casa No se les dificulte hacer el trabajo De todos modos Estas Vean Estas se pueden doblar así No hay necesidad de trabajar tanto Y amores Envolvemos nuestro alambrito Cubriéndolo en su totalidad Espero que estén aprendiendo allá en casita Con las clases que estamos dando Aquí Me gustaría dar clases en vivo Pero que creen Que nos tardaríamos muchísimo tiempo En dar una clase Y no terminaríamos una flor En la clase en vivo Nos tardaríamos como unas 2-3 horas Para dar una clase Y mi cámara no aguanta tanto tiempo Estar prendida Por eso no les he subido Videos en vivo Ok Como son trabajos bastante laboriosos Bueno pues ustedes saben Que se lleva uno bastante tiempo trabajando Y pues la cámara no me aguanta El ritmo de trabajar tantas horas seguidas Bueno Aquí ya tenemos ya envuelto Todo el tallito Todo el alambre Y aquí ya tenemos ya el centro Vamos a hacer los pétalos Bueno Vamos a empezar Con el Segundo color Yo en este caso Voy a utilizar blanco Las orquídeas las pueden hacer Del color que más les guste Yo aquí nada más les doy Una pequeña demostración Voy a hacer 11 cadenas Hagan las flojitas Para que no les cueste Encontrar la cadena Cuando vayan a trabajar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Ya que yo tenga ya Las once Me voy a pasar aquí Con Medio punto Voy a hacer En cada cadena Voy a trabajar Voy a hacer Tres medios puntos Uno En cada cadena Dos En cada cadena Tres Tres medios puntos Hago medio punto cargado A la cadena que sigue Y paso todo Recuerden que el mismo trabajo Que estamos haciendo De este lado Lo haremos del otro Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Más Isos O cuatro Varetas Uno Dos Uno Dos Tres Y cuatro Ya que yo tenga ya Esos cuatro Voy a hacer Medio punto cargado Paso todo Voy a hacer aquí En donde está El nudo Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Medios puntos Aquí A donde está El nudo Aquí Donde está El nudo Uno Dos Tres En el mismo lugar Cuatro Y cinco A la cadena Que sigue Voy a repetir El mismo paso Voy a hacer Medio punto Y voy a hacer Los cuatro Macizos Uno En cada cadena Uno Dos Tres Y cuatro Vean que este hilo Se abre Y no me deja Trabajar Ahí está Cuatro Vamos con el punto cargado Pasamos todo Vamos con los medios puntos normales Son tres Uno En cada cadena Dos Dos Tres Y vamos con punto deslizado Aquí ya tenemos Esto Voy a agarrar Mi alambre Yo agarré un alambre de cobre Tú puedes agarrar del alambre que tengas galvanizado delgado Voy Voy a hacer puros medios puntos en cada cadena Hasta llegar aquí Agarramos el alambre Por abajo Y Ya que yo tenga esto Voy a hacer una cadena Y un medio punto en cada cadena Una cadena En la cadena que sigue Medio punto Una cadena La cadena que sigue Medio punto Hasta llegar Hasta acá Que no se les olvide de hacer la cadenita Amores Quiero darles muchísimas gracias Por todo Todo el apoyo Al canal Gracias Por comentar Compartan los tutoriales Para que lleguen a más personas Muchísimas gracias Así me ayuda Bueno En el canal nuevo que tenemos De clases de bordado de crochet Tengo muchos arreglos florales Algunos repetidos Que ya Que ya Subimos aquí En el canal Tutorial de Rando Ya llegamos hasta La mitad Aquí voy a hacer Dos cadenas Uno Dos Para hacer el piquito Y A la siguiente cadena Una cadena Una cadena Repito todo Hasta terminar Este es el pétalo De la flor En cada cadena Como ustedes están dando cuenta Es bastante fácil Hacer este bonito pétalo Y este pétalo Lo pueden utilizar Para hacer muchísimas flores De diferentes especies Aquí hacemos nuestro medio punto Y venimos aquí Con punto deslizado Hacemos dos cadenas Y cortamos hilo Y aquí ya tenemos Nuestro bonito pétalo Vean Así Le vamos a dar La forma O Así Como Como ahorita vamos A seguir trabajando Ahorita voy a seguir trabajando Y ahorita les muestro Como la voy a armar Para esto voy a hacer Cinco pétalos Vamos a hacer Cinco pétalos De estos Cinco piezas De estos Bueno Vamos a armar Ya Aquí la La orquídea Les voy a mostrar Unas hojas Que tenemos En el canal En clases de bordado Y crochet En nuestro canal nuevo Que las pueden encontrar Ahí Ya sean largas Ya sean cortas Yo voy a agarrar Esta cortita Es esta Este es nuestro canal Clases de bordado Y crochet Aquí van a encontrar Varias hojas Para Para este Tulipán Para orquídeas Para azucenas Ahí van a encontrar Mucho contenido En ese canal Bueno Vamos a armar La flor Cinco pétalos Hicimos Para la orquídea Así Le vamos a hacer A todas Cubriremos Lo que es El alambre Si tú no tienes Alambre de cobre No te preocupes Puedes utilizar Alambre galvanizado Calibre delgado Ese lo venden En las tlapalerías A donde venden Materiales Para la construcción Y el alambre de cobre Lo venden En fantasías Miguel O donde venden En las tiendas Donde venden Cosas para manualidades Para hacer un arreglo Para regalar O para tener en casa Para que decore Nuestro hogar Bueno pues Tenemos que hacer De 10 A 20 Orquídeas Para que se vea Precioso Aquí en el canal En tutoriales random También ya tenemos Varias orquídeas También aquí en clases De bordado y crochet También tenemos Varias orquídeas Las invito Y los invito A que visiten Nuestro canal Ahí van a encontrar Muchísimo contenido Bueno ya tenemos Esto así Vamos a agarrar primero El El cépalo Que es este Bien pegaditos Los vamos a hacer Así Así Nos vamos a ir Nos vamos a ir Haciendo así Disculpen por el ladrido De mis perros Pero están Imparables El día de hoy Colocamos el otro Aquí las hojas Se las pueden hacer Grandes Se las pueden hacer Chiquitas Se las pueden hacer Anchas Delgadas La alquídea Es Una flor muy bonita Porque no es Tan exigente Le podemos poner La hoja Que nosotros queramos Y aquí Pues envolvemos Todo el tallo Les recomiendo Que cuando tejan Este Mucho rato Que se esperen Como una hora O dos Para lavarse las manos Ok Porque si no Les puede dar Ryuma Es muy bonito tejer Pero también Nos tenemos que cuidar Bueno Aquí Vamos a abrir Aquí Le damos Un poquito La forma A nuestra Orquídea Vean amores Este es El resultado De nuestra Preciosa Orquídea Vamos a darle Un pequeño giro Para que luzca También la hoja Esa la alamos Para que se vea Aquí Un poquito verde Y acomodamos Los pétalos Los pétalos Como nosotros Queramos La pueden hacer Así O la pueden hacer Así Abiertos Los pétalos Como A ustedes Más les guste También los pueden Hacer así Esa es la ventaja De utilizar El alambre Este De cobre Porque es muy manejable Vean La podemos Hacer Como nosotros Queremos Si ustedes Quieren Más Más Chiquito Esto Háganlo Con hilaza O un estambre Un poco más delgado Que el estambre Bebé Aquí ya tenemos Nuestra bonita orquídea Bueno amores Disculpen Estoy Ahí como un poquito afónica Espero les haya gustado Este Bonito video Sea de su agrado Y se animen a hacerlo La verdad que está Muy bonito Ahorita ya viene El día de las madres Bueno pues Vamos a sorprenderla A nuestra mamá Con un bonito Obsequio Con un bonito regalo Hecho por nosotras mismas Bueno nos vemos En la próxima No olviden suscribirse Compartir los tutoriales Para que más personas Los puedan mirar Chao Un saludo A Rosa Rojo Miriam Díaz María Maecha Y Aisilin